Ya, Daniel Robarte en el beat, ey, escucha, mira, wow, ey, Jerez, Zacatecas, 494, Celdrix, con los David Locker, Rekker, bitch, y Frenosquad, yo, hey. Tengo a una hoe dentro de la habitación, y a mi ex en el phone pidiendo perdón, ya no estoy para cuentos de amor, ey, reventaré todo ese colchón, yo tranquilito voy bebiendo lean, que se jodan esos fucking wannabe, todo relax, sigo para Adela, dándole a tu nena una gran cena, miles de quinientos, cientos de sentimientos, tengo lo mío, ey, lo necesario, ey, yo voy por dólares, gigante como Rex, camino sin reto, fresh, mami, aquí todo va bien, enciéndelo de una vez. La shorty en mi habitación, quiere que prenda el segundo blon, conmigo no hay opción, todo se dio justo a la ocasión. Quiere que prenda el segundo blon, conmigo no hay opción, todo se dio justo a la ocasión, dentro de mi habitación. Tengo tu guacha, la tengo a mi lado, muchos preguntan qué es lo que ha pasado, bling en el cuello, ando congelado, no ando solo, pero caminado, callado. Puro frío y lento, slim es lo que siento, mami, cuarto abierto, nunca voy lento, no, no. Siempre facturando, siempre bojoteando, el cuello congelándome, bro, ey, los miles ganándome, bro, no la quiero, no, esa shorty no la quiero en mi habitación, no, wow, agujeras de diseñador, no me importa el color, SEVENTEEN, soy un emprendedor, ey, I'm a cash machine. La shorty en mi habitación, quiere que prenda el segundo blon, conmigo no hay opción, todo se dio justo a la ocasión. Quiere que prenda el segundo blon, ey, conmigo no hay opción, no, todo se dio justo a la ocasión, dentro de mi habitación. Tengo a tu guacha, la tengo a mi lado, muchos preguntan qué es lo que ha pasado, lino en el cuello y ando congelado, ando solo, pero camino callao, no ando solo, pero camino callao. No ando solo, pero camino callao, ey, de repente yo ando todo pa' dos, pero sigo firme en este camino, ey, por eso tu guacha me busca y a ti no, encargo buena facha con estilo fino, tengo lo que busca y es que conmigo se vino. ZE, LD, RI, XXX, 494A, ADN. Pásame el encendedor, que esta madre ya se apagó, pero nosotros no, sembrando todo high.